Tengo una familia nueva en casa, hace tiempo que no la veía Tampoco sabía que tenía una taza de café con mi nombre escrito Veo un niño corriendo y me dice papi Y una joven escuchando música de Dios Le molesta un poco el ruido y usa audífonos Y de momento entra una mujer con tacones Y me pone en la mesa Un desayuno de esos tipos de restaurante Cómo fue que yo no me di cuenta antes Que le pedí a Dios una familia y me la dio Oh no, 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 no Cuando fue que yo me quedé dormido Le dije a Dios yo quiero ser un hombre Y de momento él me despertó Oh no, 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 no Yo no quiero volver a quedarme dormido Perdí la vida sin saber ser hombre Y de momento Dios, boom, me levantó Tengo familia nueva, casa nueva, vida nueva Tengo familia nueva, casa nueva, vida nueva Yo le pedí a Dios una esposa Cuando estaba solo y soltero Y ahora que puedo ver las cosas bien Dios me la dio como yo quiero Y una niña bella Yo le pedí Y un baroncito que se parezca a mí Y Dios me lo dio Pero yo ciego no lo veía Pero ahora que aprendes el hombre Tengo una familia nueva en casa Hace tiempo que no la veía Tampoco sabía que tenía una taza de café Con mi nombre escrito Veo un niño corriendo y me dice papi Y una joven escuchando música de Dios Le molesta un poco el ruido y usa audífonos Y de momento entra una mujer con tacones Y me pone en la mesa Desayuno de esos tipos restaurante Como fue que yo no me di cuenta antes Que le pedí a Dios una familia y me la dio Oh no, 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 no Cuando fue que yo me quedé dormido Le dije a Dios yo quiero ser un hombre Y de momento él me despertó Oh no, 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 no No quiero volver a quedarme dormido Perdí la vida sin saber ser hombre Y de momento Dios me levantó Tengo familia nueva, casa nueva, vida nueva WISE, THE GOLDEN PEN, THE WORLDCHANGER, TENGO FAMILIA NUEVA, CASA NUEVA, VIDA NUEVA, WORLDCHANGER MUSIC, WHAT IS A MAN, GERALD JOB, TROPHER OF JESUS, TENGO FAMILIA NUEVA, CASA NUEVA, VIDA NUEVA, INDIOMA ART, TENGO FAMILIA NUEVA, CASA NUEVA, VIDA NUEVA.